La sucursal 7472 del Banco Popular de Ahorro, perteneciente a Bayamo, fue merecedora de la distinción Colectivo Distinguido Nacional, máximo reconocimiento que otorga el Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública en el país. Este reconocimiento avala los esfuerzos realizados por el colectivo en aras de lograr mayor satisfacción de los clientes por los servicios ofrecidos. Esto es un resultado de todos los trabajadores, de todos nosotros, que entre juventud y experiencia, por las trabajadoras que nos acompañan con más de 40 años de experiencia, y el gran porciento que tenemos de juventud pues hemos hecho una liga y los resultados están aquí demostrados. El estímulo fue entregado en esta entidad bancaria por Yaima Ramírez Pérez, secretaria general de los sindicalistas de la Administración Pública. En el acto de entrega, la dirigente destacó el compromiso de los bancarios con el desarrollo económico y social de la provincia, así como el trabajo del Banco Popular de Ahorro en función de elevar la calidad de los servicios. El proceso de bancarización, mantenerlo, que es uno de los eslabones más fuertes que tenemos hoy en la actualidad, donde hemos logrado que el 100% de los actores económicos estén domiciliados y cumplir con la resolución 111. La atención a los clientes, que es nuestra razón de ser, que todos los días tenemos la meta de perfeccionarlo. La sucursal 7472 de la capital granmense arribará a su aniversario 41 con resultados satisfactorios en su labor y con su ejemplo consolida valores éticos y profesionales que distinguen al sistema bancario cubano. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.